¿Qué está produciendo? Pues, si fuera este... Ajá... Déjenme ver... Va a pasar aquí a ver esto. Bueno, no me quedo exactamente como yo quería, pero... No, si eso me pasa. Tendría que quedar más corto. Este tiene que quedar un poco más. Para que quede un poco más proporcional al tamaño. Este tiene que bajar hasta acá. Luego subir. Luego bajar hasta acá. Luego subir. Y este está ya bajando un poco menos. Lo que estamos variando aquí es la amplitud. A partir de... El centro de la oscilación. Está oscilando también. El movimiento circular es como un movimiento oscilatorio. Como un movimiento vibratorio. Bien. Y la amplitud es esta. Y la amplitud es esta. O esta. Por supuesto, esta es la amplitud del movimiento circular del círculo grande. Y esa es la amplitud del movimiento circular del círculo pequeño. Entonces, los movimientos repetitivos, oscilatorios o vibraciones tienen al menos una cantidad de astabrosa que nos permite distinguir uno de otro. Y eso es la amplitud. Y eso es la amplitud. Que es la longitud del centro de la vibración a uno de los extremos. Ya sea al extremo superior o al extremo inferior. Al extremo superior o al extremo inferior. Bien. Entonces podemos encontrar vibraciones más amplias y vibraciones menos amplias. Es más, esto sería también la vibración. Y esta sería más amplia. Que esta. ¿Se han fijado cuando caminan? Fíjense en, por ejemplo, puntos fijos. Por ejemplo, mi rodilla o mi tobillo. ¿Qué están haciendo? Sobre todo el tobillo. O sea, no estoy caminando a su. No. Para yo caminar como humano, debo levantar el tobillo. Incluso levantar la rodilla. Entonces, los movimientos oscilatorios o vibratorios están en todos lados. Están presentados en la locomoción humana. En la locomoción animal. Y son movimientos repetitivos. De hecho, el poder determinar quizá la amplitud de un movimiento oscilatorio de una parte del cuerpo pudiera permitir saber si alguien tiene algún padecimiento. Alguna modificación en el funcionamiento normal o sano del organismo. Bueno, camina así como. Camina así como una persona sobre una estructura más o menos sano. Quizá hay que tener un problema en la virtud. Pero hay otros parámetros que equivalen a que se hizo presente en el primer ejercicio. Cuando les dije, cuenten las veces que gira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Qué sucede si la vibración o la oscilación, de las oscilaciones que varían, no en amplitud necesariamente, sino en el número de veces que sube y baja? En el número de veces que sube y baja, o de aquí, o no es lo mismo que abra esto, acarga esto. Entonces sería el número de veces por unidad de tiempo segundo. ¿Qué sucede si este fenómeno que sube y baja o circula lo hace en un número de veces diferentes? Por ejemplo, así o así. ¿Qué sucede si esta oscilación se empieza a desplazar, particularmente la oscilación? Veamos, ¿qué sucede si lo hace lentamente, que está subiendo y bajando? O si lo hace de esta manera, sube y baja, 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 sube y baja. Se trata de que la vibración sea igual. Ahora, ¿qué sucede si esta oscilación se empieza a desplazar, sube y baja? Ahora, ¿qué sucede si esta oscilación se empieza a desplazar, sube y baja? De hecho, fue el número de veces que subió y bajó. Este número de veces que algo subió y baja, es la frecuencia que la representamos por la letra NU griega. Es como una OV, pero chuetita. Revisen la letra NU griega. Este no es NU, algunos dicen NU, otros dicen NI. Entonces, no hay ni NU ni NI. Es NI. Ponen la boca en forma de U, pero dicen la letra I, NI. Entonces, suene que el medio suena de U y I, es la letra NI. Hay otra muy parecida en griego. Es más, a lo mejor han visto ustedes y la van a usar a lo largo de su carrera como biólogos. Porque se usa como símbolo para una fracción de unidad. Diez a la menos seis. Diez a la menos tres es mili. Diez a la menos seis es... Micro. Es la letra MU. No, pues no es vaca. No es MU. Ahí dicen que es la MI. No, tampoco es MI. No es esa nota musical. Es la letra griega. Otra vez ponen la boca en forma de U. Pero dicen la letra I. MI. Es la letra MI. Griega. Sí. La misma de las migras. Micrómetros. ¿Cuánto? Micrómetros. Es así. Micrómetros. Diez a la menos seis metros. O, luego preparamos soluciones, hablamos de concentraciones, de metabolitos, sistemas biológicos. Y muy frecuentemente la concentración es así. Micropolar. ¿Bien? Bueno. Esto como paréntesis breve o puntual de la fundación nada. Ok. Entonces. Esto. Incluso va a salir aquí porque. El número de veces que algo sube y baja con unidad de tiempo, segundo en la unidad internacional de tiempo, en el sistema internacional, es la frecuencia. Aquí lo que estamos viendo entonces es un fenómeno. En el vibratorio, oscilatorio, o vimos que también cuando algo sube y baja, forman cosas, o sea, forman figuras parecidas a las que se forman en la superficie del agua cuando sube y baja. A veces, ¿a veces cómo le llamamos? Onda. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto? Ah, ¿qué onda? ¿Cómo? Sí, aquí la onda, nomás en la onda. Qué buena onda. Bueno, se llaman ondas. Son movimientos onduratorios. Lo conservamos entonces que cuando algo se perturba, se parece a un movimiento onduratorio o a una onda. De hecho, cuando una onda, cuando un fenómeno onduratorio estacionario comienza a desplazar, si deja de ser estacionario, da lugar a un fenómeno onduratorio. ¿Qué onda con esto? Osima con C. Y a este le llamamos Valle o Sima con S. ¿Bien? La amplitud es esta o esta. Para un animal o uno, normalmente las amplitudes son iguales. Normalmente. Podemos llegar a encontrar ondas en las cuales la amplitud superior y la inferior pueden ser diferentes. Pues llegan a suceder. Son menos comunes que aquellas en las cuales la amplitud superior es igual a la amplitud superior. Ese es entonces un parámetro que dependería de, por ejemplo, en el caso de un movimiento circular o un yodo, de algún momento del cordero. ¿Bien? O de la fuerza que retiene a esto el movimiento circular. En cambio, cuando el movimiento vibratorio o oscilatorio o circular se desplaza, la amplitud suele no cambiar. Lo que cambia entonces es la frecuencia. Entonces, este sería un movimiento ondulatorio que se mueve muy rápido. Sube y baja muy rápido, sube y baja muy rápido, muchas veces con unidad de tiempo. Si el número de veces es grande, la frecuencia entonces es grande. Si sube y baja diez veces en un segundo, es un número más grande que si sube y baja dos veces por segundo. Este entonces sería un movimiento ondulatorio de alta frecuencia, mientras que este de aquí sería un movimiento ondulatorio de baja frecuencia. Digamos que se reparen que si sería una frecuencia así y sería más chiquita. La frecuencia o el número de veces que sube y baja. Entonces, tenemos ahorita dos cantidades que nos pueden ayudar a distinguir un movimiento vibratorio o oscilatorio. un ondulatorio de otro. Hay otra cantidad que podemos también usarla para distinguir a dos movimientos de este tipo distintos. O averiguar si son distintos en realidad. Que se les prende de la consideración no de un movimiento oscilatorio vibratorio como estacionario o circular. Sino en particular cuando tenemos la presencia de una onda, claramente, aunque la onda podríamos suponerla que se podría producir de un movimiento oscilatorio si este se desplazara. Un movimiento circular si este se desplazara. Y es, por ejemplo, aquel en el cual consideramos algo que se parece o surge del concepto de frecuencia. La diferencia entre esta de aquí y esta de acá, ¿cuál fue? ¿La amplitud? No. La diferencia fue la frecuencia. Pero cuando vemos la forma de la onda, ¿qué otra cosa podemos notar en ella? ¿Qué es evidente? Porque, digo, se ve. ¿Son diferentes en qué? ¿Cómo rellamaría? ¿Vale? ¿En la forma? ¿En la forma? ¿A qué le podrías medir a eso? Para ver si metían su diferencia en la colombia. Aquí en realidad me quedó como ángulo, ¿no? Pero podríamos incluso verla de esta manera. Una que sube y baja. Y otra que sube y baja así. Ya no me he quedado como tiquiqui. Me he quedado, de hecho, una onda que esta subió y bajó más despacio que la primera que dibujé. Esta de aquí tendría una frecuencia, sube y baja más rápido, por una frecuencia grande. ¿Sí? Y esta de acá tendría una frecuencia pequeña. Más pequeña porque sube y baja más despacio. El número de subidas y bajadas por un año de tiempo es más pequeño. Por eso lo represento de manera gráfica como una ni pequeña. Y en cambio esta como una ni grande. Pero ahora sí, ¿en qué son diferentes? ¿En qué serían diferentes? ¿Qué le podrían medir? ¿Perdón? La longitud. Estábamos hablando, por ejemplo, de dibujarlas con la misma amplitud. La misma amplitud de aquí a acá. Miren, se supone que es la misma. Tenemos la parte central y esta sería entonces la amplitud. Tiene la misma amplitud. Entonces, no se diferencia en la amplitud. Es decir, no en esta longitud. Pero sí, ¿qué tal en esta longitud? Es decir, lo que tarda en bajar y subir. Equivale ya, por ejemplo, a una vuelta en un movimiento circular. O sea, en subir, en bajar y volver a subir. Equivale a, baja y vuelve a subir en un movimiento circular. Mientras que esta empieza aquí. Y la siguiente empieza aquí. Comienza a bajar y vuelve a subir hasta acá. Ahora, ¿cómo es esta longitud respecto a esta longitud? Vamos, ¿cómo es la longitud de la onda de frecuencia grande comparada con la longitud de la onda de frecuencia pequeña? ¿Son iguales? ¿Cuál es más grande? Es más grande la longitud de la onda de frecuencia pequeña y es más pequeña la longitud de la onda de frecuencia grande. ¡Ah, caray! Son al revés. Decimos entonces que la longitud es inversamente proporcional a la frecuencia. Hay una forma de representarlo también. La longitud de la onda. De hecho, sí se le llama longitud de onda. y la representamos con la letra griega lambda. La lambda equivale a la L. Latina o castellano. La L. Longitud. Entonces, la longitud de la onda, la longitud de la onda, lambda, es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Cómo se llama proporcionalidad? No es igual. Una proporcionalidad. Si la longitud de la onda es grande, la frecuencia es pequeña. Si la longitud es grande, la frecuencia es pequeña. Vamos, te voy a decir por mi parte. Grande. La longitud es grande, la frecuencia es pequeña. Si la longitud es pequeña, la frecuencia es grande. Y tenemos entonces un tercer parámetro o cantidad con la cual podemos caracterizar a una onda y compararla con otras y ver si son iguales. Nos permitiría distinguir dos ondas entre sí. y qué onda con las ondas. Lo que podemos ver entonces es que estos fenómenos ondulatorios son muy comunes. Cualquier cosa que gire equivale a un movimiento ondulatorio. Cualquier cosa que vibre equivale a un movimiento ondulatorio. Equivale a no es exactamente un movimiento ondulatorio sino que es en la onda. Y corremos, algo que vibra que nada más sube y baja no es normalmente una onda aunque se comporta como un fenómeno ondulatorio. Tiene amplitud y tiene frecuencia. Y si la frecuencia es proporcional a la longitud podríamos tener una equivalencia a un movimiento ondulatorio. ¿Qué fenómenos entonces ondulatorios pueden recordar que entonces han visto o han presenciado el barrio de su vida? Pues innumerables. De hecho hay fenómenos ondulatorios como a ver otra vez en el experimento del látex estirado. A ver ya saben quiénes son los responsables del látex estirado. Así como ya saben quiénes son los responsables de las telotas y de recibir los telotazos en los telotazos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Guardemos silencio un momento y escuchemos. Si acaso vamos a escuchar algo. ¿Qué es eso? Solo ¿el sonido qué es? un movimiento vibratorio un movimiento onduratorio pero es un movimiento onduratorio muy interesante porque 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 aunque normalmente lo llegamos a disparar así como hombres fijarnos bien como es el sonido nos permite encontrar otras propiedades de los fenómenos onduratorios vimos por ejemplo entonces que hay fenómenos onduratorios o vibratorios estacionarios otros que se desplazan